Bueno Nico ¿Probaste el grabo bien? Si, si, grabo bien Ah, ok, perfecto Mad Fader No sé nada que rime con Fader ¿Por qué? No sé ¿Cómo andan gente? Bienvenidos a un nuevo gameplay del canal que ya no lee fanfics No hacen fanfics Que se dedica exclusivamente a gameplays Gameplays, el contenido más original y que nadie 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 está haciendo en Youtube Nadie Nadie Pongan en el buscador de Youtube Gameplay No sale nada No lo hagan Ni siquiera nuestros propios videos salen No sale nada Nada Y bueno Estamos jugando Vamos a jugar al... Al... Papá se volvió loco Exacto, entramos al... Al... El... El... No, no, iba a decir Te lo resumo si no más Simulator Ahí va Bueno, es el Mad Fader Nos recordaron este juego Nos dijeron Jueguenlo 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 Nos dijeron Jueguenlo Porque es espectacular Y es una experiencia única y irrepetible Que va a ser un antes y un después Ya fueron las palabras de la persona Que nos recomendó este juego Vamos a ver si se sostiene La experiencia de principio a fin Bueno, es el Mad Fader para Nintendo 64 Exacto Y le vamos a mostrar Como obtener el verdadero final del juego Claro Los verdaderos ocho finales del juego Ah Así que bueno, vamos a comenzar Que forman el Endingverse A ver Lo va a estar jugando Martín Porque yo ya jugué el EVE EVE Y aparte él está sentado en la silla GAMER Este juego contiene imágenes gelotezcas Y con el teclado GAMER Y con el mouse GAMER Y con el pad GAMER Y con el pad GAMER Y si se ponen las tambienes en vivo de gameplay Pero... Y con el... Esto no es un... Está en vivo No está en vivo Y esto es un... Y el... ¿Cómo se llama? Y el... Esto va a ser todos los créditos Va a ser como una película vieja Que los créditos están al principio Y el gabinete GAMER Y... Antes de eso, ya que estamos Hagamos un chequeo rápido Martín Tu silla GAMER está? Si Tu teclado GAMER está? Si Tu mouse GAMER está? Tu computadora GAMER está? No es mía, pero bueno Y las minorías como están? Oprimidas Oprimidas Es hora del GAMER Padre Las mujeres golpeadas Uy, basta Uy, basta Es un pelotudo Buah Padre Si nos tiras de canal Estamos en... Estamos en el norte de Alemania Ok En el mejor lugar del mundo Depende en qué época Padre Padre ¿Estás ahí? Tienes flequillo rolinga Si Esa chica ni me cuenta Uy, padre Hola papá Aya va con H ¿Cómo? Aya ¿Cuántas veces te he dicho Que no debes venir aquí? Ahora vos tenés que hacerlo Porque yo soy la niña Yo soy una niña Yo soy una niña Vos sos una niña niña Animesina Hermosa Aya Aya ¿Cuántas veces te he dicho Que no debes venir aquí? Una Una vez Te lo deberé decir más seguido Lo siento padre No, ahora lo vas a sentir en serio Sacas mi dolor ¿Por qué estás vestida con malicia En el país de las maravillas? Es una referencia eso, ¿no? No, 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 no Pero... Tengo mucho miedo de dormir sola No dormís sola Tus ancestros duermen como estudiando El monstruo debajo de tu cama te acompaña ¡Aaah! Era un padre horrendo ¡Ay, ya! ¡Ay, ya! No te preocupes Tú no... Ah, yo estaba jodiendo Tú nunca estás sola Tus demonios internos ¡Aaah! Pior todavía Tu difunta madre Estará siempre ahí a tu lado ¿Papá, te puedes sacar el barbijo? No Estoy enfermo Ella siempre está cuidando de ti ¡Ay, ya! Por eso la traje del cementerio Y la puse al lado de tu cama ¿Está bien? Ahora, por favor Ve a la cama ¿Por qué lo dije así? Sí, padre Sí, padre Sí, fada Fada Ya, fada Porque estamos en Alemania Faya Buena niña ¿Por qué soy? ¿Por qué es ese? ¿Por qué? ¿Por qué soy? visitaremos juntos su tumba de Hitler la tumba de él está bien tiene tumba, vos no pensabas que le tiraron un pozo de medio de la nada no sé, tal vez no sé, es que no lo hayan hecho entonces está Hitler en la luna llevando los restos de Hitler cuando llegó fuego por primera vez a la luna ah, espectacular dicen que cuando tenés que tenés que hacer el efecto de una conspiración redoblar la apuesta y hacer una conspiración más retorcida ellos quieren que pienses que ellos quieren controlarlo todo ¿seguro que quieren? es lo que te quieren hacer creer claro ¿quién ganaría algo con eso? el hombre el hombre no fue a la luna ah, vos creés en la luna ahora, regresa a la cama por favor yo también me iré a descansar pronto ¿para qué carajo estás haciendo en esa habitación? disecando a tu madre oh está bien muy bien ay, ¿me puedo mover o? no oh, detente uy, no ¿cuánto? claro sonidos de hachazos sonidos básicos de anime oh, no Dios ¿qué está pasando ahí adentro? no ya 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 uy, Dios uy, Dios bueno ah, qué bueno que terminó yo sé el secreto de papá ajá papá abre a las personas al medio para ver las cosas que es lo que tiene adentro bueno igual es un científico un científico un científico un científico él ama investigar ok y siempre está encerrado en el laboratorio del sótano laboratorio él lleva mucha gente él lleva mucha gente ahí pero solamente él sale claro y siempre he oído cosas desde el laboratorio veo que entra mucha gente a la casa debemos tener una casa muy grande para ver a tanta gente que hay gritos animales y humanos incluso siendo tan chica yo sabía lo que mi padre estaba haciendo clases de canto ah por eso hacía de cuenta que no veía y no veía porque hay una puerta en el medio que no sabía ni escuchaba nada ah, sos cómplice, pendeja fingía ignorancia todo el tiempo sos cómplice, hay que meterte en cana porque yo amaba a papá no come esa gente que le gustan las arañas claro porque yo amaba a papá a diferencia de él ¿cómo? ese no es el único secreto que sé ok cuando mamá y yo le estábamos cerca a veces cuando nadie me mira me saco los mocos y los limpio con mi vestido no, dije que fue un secreto de papá él y su asistente oh no ¿el sí? uy dios una buena muestra una buena muestra oh dios me dispondría a ordenar los materiales restantes 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 eso el chabón no corrigió los no, 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 no eso puede esperar puede pasar cuando no tenés tenés una sola línea o lo que sea claro ven maría ¿por qué maría? ¿por qué no? doctor 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 ella es consciente de nuestra cachoteada rávela así jajaja que importa no creo que ella sienta afecto por mi ¿cuándo voy a poder jugar? ese es el problema Ya estás jugando, estás en mi equipo. La niña pronto tendrá 11, yo también. Por supuesto que es una edad problemática. Sea amable con ella, por favor. Sea amable con ella más rápido. Asegúrate de que ella nunca se vea perjudicada. Perjudicá. Ella es la más preciada. Ella es la flor más bella. Vagando por las estrellas. Ella es más que el sol. Te voy a pegar. Ah, ese es el nuevo brazo. El bañado de sangre de inocentes. ¿Ya puedo? Tú, un hipo. ¿Ya puedo? No, no, no. Es medianoche. Hola, soy Aya y estoy haciendo un challenge. O sea, de hacer el desafío de las 3 a.m. Voy a llamar a Iva a las 3 de la mañana. ¿Qué pelo ordenadito que tienen todos estos personajes? ¿Viste? Chica anime, no digo. Tequillo rolinga. Sí. La chica anime es linda. No, gano que le debe tener en la frente. Hoy es el día que mamá se fue al cielo. Estás implicando que tiene el pelo grasoso. Claro. Hoy es el día que mamá se fue al cielo. A hachazos. O sea, mamá. Mamá. Papá. Nunca puedo dormir cuando pienso en mamá. Tampoco cuando estoy vestida como Alicia en el país de las maravillas. Claro, también cuando estoy vestida con toda mi ropa de calle. En la cama. Bueno, ya puedo moverme. Eh, por fin. Ah, bueno, bien. Entonces, ¿cuáles son los controles? Qué buena pregunta. Estoy seguro que te lo van a decir. Eh, generalmente siempre Zeta o Zeta la barra espaciadora para interactuar con mierda. Eh, y apretar cosas y acercarte. Puedo ver con Zeta. Puedo ver con una, una apreciada. Una muñeca que me regaló papá. Está muy vieja y desgastada. Como él. Como mi amor por él. Como el amor que le teníamos. Ah, ah, no hice una mierda. Solamente vi la muñeca. Necesito hacer el meme ahora de, eh, Ah, ah, bueno, vamos a ver esto. ¿Te traje un regalo? Vaya. Ah, veo que está sin el barbijo. Veo que hay puta. Sí, sí, y ¿por qué tiene esos anteojos de Gary? Oh, no. A los chicos, no se le ven los ojos. Oh, y la hora, puta. No, no, no. No, no, es turbio cuando está sin los anteojos y no se le ven los ojos. Oh, eh. Es una muñeca. Muy bien, bueno, veamos. Eh, ve, veo que... Mínimamente Un razonazo un poquito. Gracias, papá. No hay nada. Se la robó a tu vecino. ¿Qué muñeca tan bonita? Sí, más vale, mirá acá. Me costó robarla. Parece casi real. Sí. Parece. Oh, no, está bien. Oh, no, pero su caja de voz no funciona. Sí. Parece. Bueno. A ver, ¿qué más hay? Es un recato de mamá. Ok. ¿Mamá? Ven, sí. A la mierda. A la mierda. Ok. Bueno. Sí, me gusta el autor. ¿Qué debería hacer, mamá? Solamente le falta el corte de pelo de Madre Muerta. Le falta la trenza. Que todo el día le cogía una sola trenza y tiraba para adelante. ¿Qué debería hacer, mamá? Dormir. Ella me da miedo. ¿Mamá? Ella siempre está mirándome con esos ojos. No quiero que te mire, boluda. La odio. Oh, ah, habla de la mía. Ah, ah, mira. Pero sé que a papá le gusta. Los que le dio papá. Claro. Oh, no. Los que le dio papá. Claro. Sí, papá. Tomá, tomá corazón. Un ojito, otro ojito. Sí, papá. Y ellas se casaron. Supongo que ella sería mi nueva mamá. Sí. No quiero que ella sea mi mamá. Bueno. No necesito una nueva mamá. Ok. Solo hay una única mamá en el mundo para mí. Y esa es mamá Lucchetti. Y esa es... Y se corra al lado de un pequeño altar. Y esa es mamá Bucciaratti. Tiene un altarcito de Bucciaratti. Esta que está en el cielo. Mamá. Claro, la imagen del Bucciaratti abierto en el cielo con las nubes. Hermosa. Mamá. Uuuu. ¿No es el segundo? Sí. Sigamos. ¿Por qué tuviste que irte? ¿Por qué tuviste que irte? Para salvar a todos se tuvo que ir. Para salvar a Giorno. Y a Mish. De a Mista. De a Mish iba a decir. Vamos a ver los libros que tengo. Ahora quiero farar de Milla como Mista. Horus. ¿Cómo? Horus el comerciante. Horus el comerciante. Horus el comerciante. Poquito, poquito. El extraño de ojos rojos. Ah, bueno. ¿Reprencia al Lovecraft? No, no. El extraño de pelo. ¿No es literatura un poco avanzada por una reina de... No, 11, 11. ¿Qué detiné allá? 10, 11. Ah, 11, sí. Porque dijo el tipo. ¿Qué mierda es esto? Algo se ha caído. Ok. ¿Qué es esto? Ah, una gema. Una gema. Ok. Hay gemas escondidas en varios lugares. Algunas requieren hacer eventos especiales para conseguirlas. Puedes ver tu contador de gemas en el menú. En cuanto a las toras. Uy, la puta madre. ¿Tenemos que hacer eso para conseguir el final bueno? Está que lo pello. Snowball, el conejo de mascota. El conejo mascota. Ah. Ah. ¿Qué? El cuarto se siente frío de repente. Papá, ¿te olvidaste de pagar de vuelta la calefacción? ¿Hay calefacción? Porque esto tiene pinta de que se cerró yo en época en la que apenas hay electricidad. ¿Qué? Electricidad no es... 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 Estoy muy seguro que tuvimos electricidad antes que... Calefacción. Bueno, si contabas... No, no. Yo creo que había calefacción antes de... Si no contabas chimeneas. Calefacción no eléctrica. Si tenés una alcaldía central. Acá no llega una estufa. ¿Qué di? Alta estufa, papá. Bueno. Estoy un poco asustada. Debería regresar a la cama. Taparme para que ningún demonio me mate. Oh no, el yumeniki. El yumeniki. Bueno. ¿Nada más? Ah, un oso. Un vestidor lleno de ropa. Ok. ¿Listo? No, no. Ah, no puedo customizar a Haya. ¿No puedo vestirla? Una caja llena de recuerdos. Eran todos recuerdos de la segunda guerra mundial. Snowball está durmiendo profundamente. Y ya lo jodan. Debería... Ah, ah. Anda a cagar. No, no, no. Vas a ir a dormir, Martín. Mañana es un día importante. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, Luna. Buenas noches, vaca saltando sobre la luna. Buenas noches, mamá. Buenas noches, Luna. Buenas noches, vaca saltando sobre la luna. Buenas noches, vaca saltando sobre la luna. ¡Ah, ya será el orto! ¡Va a dormir! Buenas noches, espectros. Buenas noches, papá. Buenas noches, demonios. Soy su chica. Cantas muy bien. Ah, perdón. Cantas... Cantas muy bien, Haya. ¡Oh! Cuando sea grande, voy a ser cantante de trap. ¿Qué da? ¿Podrías mirarme un segundo? No. Dame un momento. Un castillito. Solo pongo esto aquí y... Ajá. Listo. Terminado. Removió exitosamente este cráneo de la rana. ¡Oh, qué! ¿Una corona de flores? Ah, sí. También es una corona de flores. Pero el cráneo de la rana, hija. ¿Me queda bien? Sí, sí, pero no te explicas sobre el cráneo de la rana. Ah. Sí, sí. Te queda muy bien. Y... Bueno, bióloga no va a ser. Bueno, sos una hippie. Gracias, papá. De nada, creo. Lamento no poder jugar siempre contigo. Tengo que trabajar. Ciencia. Ciencia. Hay ciencia por hacer. Es el padre de... Mucha ciencia. Ese invasor sim. Exacto. Por la ciencia. Ciencia. Padre. Soy inteligente contigo. Por el bien de la ciencia. Padre. Está bien. Ah, bien. Me alegra poder jugar hoy contigo, papá. Se nos acabó nuestro tiempo. Claro. Oh, no. Hola. Hola. ¿Vos? Sí. Oh, guau. Están jugando juntos. Mamá. Me mata que ayer le dice mamá y ayer le dice padre. Bueno, es... Porque el padre... Es cierta época. Claro. Es cierta época donde el padre había que tener respeto. No como los pendejos de hoy, ¿eh? Mira, papá me hizo la colona de Floyd. O estos padres millennials. Que se quieren hacer amigos de los hijos. Al hijo lo tenés que tener cagando a palo con un cinto. Constantemente. A mí me cagaron a palo siempre y salí bien. Mira. Me divorcié cuatro veces. Papá me hizo la colona de Floyd. Sí, también podés pedirle que pase la manutención. Un peor bueno. Está bien, hija. Vamos. Vamos a poco. Eso es maravilloso. Te queda genial, Aya. Entonces has jugado con él todo el día. Sí, ¿dónde estuviste vos? Sí. ¿Deberíamos hacerlo de nuevo, papá? No. No. Ah, ok. Sí. Deberíamos. Pero no. Hay ciencia por hacer. ¿Ciencia? La próxima vez tu madre le debería unirse. ¿Qué es el profesor membrana? Es el profesor. Te hago ciencia. Necesito describirte la ciencia que tengo que hacer. Mucha. Eso es... Cof. Cof. Y hack. Sí, hack. De hackear. De hackear. ¿Cómo haces eso? ¿Cómo sería un sonido de hack? Mamá. Es como de sangre. ¿Qué onda? Lo siento. Es solo otro ataque. De tos. Mucha tos. De tos. Sidosa. Tosidosa. Hack. Y whiz. Y whiz. ¿La banda? Whizzer. Como cuando te reís. Claro. No te presiones. Si no te estás sintiendo bien. Ven. Toma algo de medicina. De María. Es venero, ¿no? Algo me dice que es venero. Algo me dice que en la vieja y confiable cicuta. Sabe a lavandina. ¿Por qué? Ah, debería ser ácido. Y todo clovic. Claro. Debería ayudarte a sentirte mejor. Creo. Clohico, ¿qué hubies? ¿Cuál es? Sí. Clohico. Bueno. No, no, te pregunto si hay algo. Formal. Formale. Eso. No. Puedo tomarla sola. Bueno, está bien. Mamá, ¿te duele algo? Estás bien, ¿verdad? Sí, solamente me duelen las mentiras de tu padre. ¿Cu? Tienes esos padres que me están parando. Tienes en el medio, ¿viste? Qué espanto. Lamento preocuparte. Lamento que tu padre te preocupe. Estoy perfectamente bien. Lamento que tu padre me haga... O sea, me va a preocupar por este... Tu padre no le hace a propósito. Va, creo. Estoy... Pero vos tenés que saber que mamá te quiere mucho. Claro. No sé tu padre. No estés con esa cara, por favor. A menos que estemos delante de un juez. Ahí sí está con esa cara. Cuando hable tu padre. Sí. Ah, ya. Tu sonrisa me mantiene en pie. Más que nada es sacar a la mierda. Se muere. Si no puedo verte sonreír, solo me harás preocupar. Disculpe que los subtítulos se corten. Como tu padre. Nosotros también los hemos cortado, así que... Como tu padre. ¡Mapá! ¡Bien! Ok. Ahora... Regresemos para cenar. Uf. Sonó eso. Eso sonó, pero como si no nos puso una imagen. ¿Y qué podés... Es Agus, obviamente. Es seguramente es Agus. Diciéndonos que estamos haciendo mucho ruido. ¿Cómo? Que le estamos pidiendo demasiadas cosas para hacer. Regresemos para cenar. Haciendo la oidita, la oidita yo. Preparé un filete... Preparé un filete de hamburguesa. ¿Cómo un filete de hamburguesa? Llamé al Globo para que me traigan una hamburguesa burger. ¿Cómo un filete de hamburguesa? Y una... Claro, sí. Carniol una vaca. Ah. Carniol literalmente una vaca. Un filete de hamburguesa. Llamé a un Globo para que venga a traer... Un mirallón de carne. Pedí en pedido ya un... Una hamburguesa McDonald's. ¿Tus favoritos allá? ¡Hurra! 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 Me encantan las hamburguesas. Son hamburguesas. ¿Estás bien? No, filete. Pero las hacen bien. Las hacen bien. Las hamburguesas de mamá. Son de hamburguesa, boludo. Bien, juguetito. Son hamburguesas de Hamburgo. Como en Alemania. ¿Dónde estamos? No, digo. ¿Cierto, papá? Sí, sí, te gustan. Sí, son de hamburguesa. Sí, sí, sí. ¡Ja, ja, ja! Por supuesto. Pero además de las hamburguesas de tu madre, lo que a mí me gustaría es que me crea. ¡Ja, ja, ja! Pero bueno, tus hamburguesas son las mejores del mundo. Tengo la mejor esposa del mundo, a la cual nunca, nunca le metería los cuernos. Nunca, hija. Éramos tan felices en aquel entonces. Hija, ¿quién querés más? Estaba... Estaba María. Pero... Ahora sí, nosotros todos éramos una familia feliz. Ok. Pero luego mamá falleció. Me mató eso. Estaba María, pero estábamos felices igual, tío. Pero luego mamá falleció por esa enfermedad que se lleva a las mados en este tipo de historias. Enfermedad de Mada, es el divorcio, claro. Y la felicidad que teníamos en ese entonces. Bueno. ¿No la ves? Claro. La gano mamá en el divorcio. La llevo toda. Oh, no. ¿Qué pasó? Oh, no. ¿Ah? Ese grito. Papá. Llegando los abogados del divorcio. Algo debe haber pasado. Ideas mías, papá. O podré quedarme acá. Claro. Pero primero, tengo que fijarme en el de poner mis stickers felices en los moretones que me dejó papá. Y recordá que si preguntan, estaba jugando con stickers. ¡Qué pato! Claro que se me recuerdo. ¿Salí de la habitación? Ya sé. Tengo que practicar. Tengo un mal presentimiento. Menos mal. Así empieza Silent Hills. ¿Qué es ese sonido? ¿Son voces? Venimos y llevamos a la pendeja. ¡Ick! ¡Ick! Como el gato. ¡Oh! ¡Uy, Dios! Oh, no. Son zombies de anime. Son zombies de... Son los dos. Es el ataque del primer capítulo de... Es el ataque de los rodones. De Helsing. ¡Oh, exacto! Nunca vi Helsing. Igual. No, no. ¿Estoy mal? Mirate la bridge. Está buenísimo. Voy aquí. ¿Estoy mal si no vi Helsing? ¡Nah! ¿Quién mierda es? Ven, por aquí. ¿Hay alguien ahí? ¡No! Pelotuda. ¡Oh, por Dios! Es tío. Melania. Por aquí. ¡Oh, Dios, tío! Por aquí. Es gay. Es gay. Quédate conmigo. ¿Tenés algo en la cara? ¿Tenés sucio acá? Fíjate si... Dije que es por aquí. No, ahora están los hombres ya. ¿Cuánta gente fea? Están los hombres. Ah, bueno, está bien. ¿Quién es usted? ¿Usted es el hombre del Monopoly? Uy, no, vi un tipo ahí parado. ¿Usted es el hombre del Monopoly? ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios! Es un hombre de negra. ¡Uy, Dios! Es un villano de Pokémon. Hay libros bastante interesantes en este cuarto. ¡Ay, eh! No, es Mr. X. ¿Te gustan los libros, querida? ¿Cómo te llamás el de... Mr. X? ¿Mr. X? Sí. ¿El de los Daniel? Bien, bien. ¿Quién es? Bueno, no seas tan agresiva. Soy simplemente un vendedor. Usted es Shiman, ¿eh? ¿Un vendedor? ¿Cómo agresiva? ¿Estás en mi cuarto, en mi casa? Sí. Le pongo vendas a las cosas. Muy pelado. Usted nunca tuvo pelo en su vida, ¿no? Llámame... Llámame... Ogre. ¡Ay, Dios! Como progre. ¡This is my swamp! Y alguna vez alguien me dijo... Que el mundo... Espero llegar a conocerla, jovencita. Hoy te toca, pibes. Pero es bastante problemático... Pensar que el cadáver es merodeando la casa. ¿Cadáveres? ¿Esos monstruos de antes? Sí. No, tu viejo. Parecen monstruos de un cuento. Ah, bueno. ¿Qué cuentos lees, nena? ¿Por qué monstruos como esos? El extraño de ojos rojos. El laberinto del fauno. Esas cosas. El estrangeo. El misterioso caso de Charles Leatherwald. Charles Leatherwald. Lovecraft. ¿Eso? Loca. Eso es loca. Tipo, la clase completa. Sí. Bueno, es una maldición. Lo que viste son los cadáveres de los sujetos que es prueba de tu papá. ¿Cuántos son? Muchos. Son como cuatro. Un juego de zombies que solamente tiene un muy bajo número de zombies. Son como cuatro. Abrumados con la ira. Aquellos fallecidos se han sido devueltos por el poder que me alicino. Buena venganza de tu padre, por supuesto. ¿Qué huele así? No importa. Ah, bueno. ¿Qué? ¿Nani? Bueno. Bueno, libras. Se voy a repetir el charro. ¿Entonces papá está en peligro? No, no. Tu padre es el peligro. Padre es el peligro. Tengo que salvarlo. Sí, seguro. Vas a poder hacer mucho. ¿Por qué? Para lograr su deseo. Se va a matar a mucha gente. Como parte de su experimento. Acá lo único que hice en esta media huella fue apretar Z. Esto es una... Es Solas. Esto es su castillo. ¿Cómo? Es Solas. Ah. El elfo de... También. De Dragon Age. Solas. Solas. ¿Cómo es? Sola con su espíritu. Esto es una redistribución. ¿Redstribución? No, redistribución. Sí, eso. Este es su castillo. Castigo. Eso. Ah. Deberías haberte dado cuenta ya. La verdadera naturaleza. Qué padre. Mi papá lo hace por la ciencia. Buah. ¿Qué tal palo? Sí. Yo nací y deseas al verlo. Y... Yo me voy a quedar acá. Ay, qué lindo lugar. Nice place, nigga. Y ahora... Qué bueno que se fue. Nice place, bitch. Se acerca a la cama. Y mintiera la cara. Ay, Dios. Qué asco, nigga. Bueno, este es el último video con Nico. Vaya, vaya. Tal vez ella aún no puede entender su sufrimiento. ¿De quién? ¿Niembra? 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 La... La... El colegio Newpie. La final nunca buscamos el video del chabón que huele los asientos. Que lame los asientos. Ay, Dios. Qué asco. Tengo que ir a salvar a papá. ¿Con el poder de asiento? ¿Ya lo puedo mover? Con el poder de asiento. Dejen moverme, por favor. Ay, no. Un cuervo. Un cuervo. Ay, no. Que dice nunca más. No, el otro cuervo. Va a estar en la aparición de la momia. Nunca más. Ah, el cuervo me deja guardar. Qué bueno. ¿Cómo hubiera adivinado eso? Si no... Un zorro. Ah, dormitor. Si no lo hubieran animado. Hay otro dormitorio. El de papá. ¿Una medicina que usa papá? El cocaína. Ay, Dios. El grito. El grito como Jamsker. El grito sonó como ese video porno que le pone, digamos, los gritos solamente bien. Ah, por cierto. Hay una probabilidad muy, muy baja de que nos asustemos con cualquier cosa que pase. Porque tenemos el volumen bajo para que no afecte el micrófono de las voces. Así que eso. Somos buenísimos. Ya me cagaré yo en las patas de la edición, seguramente. Dame. 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 Mija. Ah. Qué lugar de mierda. Vos de tranca, eh. A ver, a ver, ¿qué más? Está. Nada. Está puerto con una franca. Ok. ¿Qué le sirvió? El reloj. Ah, ok. Una maceta. Esa barra siempre estuvo ahí. ¿Esa qué? La barra es azul ahí, siempre estuvo ahí. No. Vamos a pasar algo ahora. Una fila. Oh, una pelada por un jefe. Una fila de macetas. Qué bueno. ¿Cómo se dice? Una fina capa de pelos. A veces creo que hay algo en la paella y no vas a decir el candelado. Y bueno, pasa. Oh, Dios. ¿A dónde vas, hijo de puta? Vení para acá. Vení, te voy a agarrar, hijo de puta. ¿Qué era eso que se movió? Ah, la sala de las muñecas. Ay, mi señor. Ay, qué lindo. Vamos a saber por qué existe este lugar. Ay, mirá, esa es una gema. Ah, esto es Rosen Maiden de repente. Oh, Dios. Un maniquí. Uy, se empezó a mover. Tal detallada que apenas parece una muñeca. Ay, no, es ese. Qué extraño tiene. Ah, una gema. Ah, bueno, bien. Qué extraño, qué extraño. Tiene mi misma estatura. Claro. Yo tenía un vestido así antes. No, no se van a mover. Qué raro. No, van a esperar hasta que salga justo para moverse un centímetro. Ah, ok. ¿Lo van a hacer? No, Martín, dale. No creo. Por fin me puedo mover. Es re fluido el movimiento. Uy, Dios. Que es compatible con tu computadora después. Ah, puede ser. A ver, qué hay acá. Es un vestidor. No, podés tirar de su reflejo y guiños guiños. Ok. Voy a hacer la puerta para esconderte. Intentá apretar eso y a ver qué pasa. Hay algo saliendo de la puerta. Ahí va. Dejémosla ahí. Un momento que hay. Ajá. Está. ¿Y eso? Algo parecía en el espejo. Ah, ok. Bueno. A ver, ¿se pasa algo? Nada. Bueno. Siento que no es esa clase de juegos. Ah, los archivos. Dejame entrar, quiero ver. Algo te está persiguiendo, ¿no? Puede ser. ¿Abajo hay algo? No. Uy, la puta madre. ¡Garré, boludo! ¡Garré! Ok. A ver, sala de recepción. ¿Eso es un cuervo? Sí. Sí. Muy bien. A ver. Ay, qué lindo el fueguito. Ay, me pareció escuchar a alguien. Uy, la puta madre. Una pintura de una hermosa mujer. ¡Pedra, basta! Una hermosa mujer. ¡Basta! ¡Uy, la puta madre! Pero yo estoy tocando. Más. Tocalo más. Tocalo más. ¿Pero qué pasa? Tocalo más. Ay, cuidado con el teclado. Ah, es rapidísimo que quiera hacerlo. Ok. Bueno, perdí un montón de vida. Llego con el teclado, la concha. Ya sé, pero es lo que dice que tengo que hacer. Ah, el baño. Nunca nada malo pasa en los baños en los juegos. Oh, no, un jarrón de floys. ¿Están conectados los universos de alguna forma? ¿O soy yo? ¿Cómo conectados? Porque es Y.V. esto. Ah, pero porque es así también el juego. Es de la puta. Juego viejo. ¿Por qué no te tiras a la agua? Ah, pero ¿qué? Bueno, no. ¿Te curaste? No, no me curé. ¿Viste? ¿Qué fue eso? Eso fue una muñeca. Le caí algo caminando por ahí. No. Le caí a la puta madre, Navi. Pasó por acá y me... Me bajó la silla. Me bajó la silla. Bueno, estoy mejor así, pero bueno. ¿Por qué la muñeca se estaba moviendo? No, no sé. No, no, dice. No, no, dice. No, no, lo hace. Es de ahí. Es Rosenman. De hueé. Sacando que hasta donde sé, digamos, el pavo no pidió la muñeca para después devolverla a los cinco días. No, 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 si te acuerdas que tiene tu referencia. No, 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 si. ¿Eso también es parte de la maldición? Sí. Ajá. Papá dice que es malo decir maldiciones. Parte de la maldición. ¿Qué era lo que lo atacó antes? Algo que salió de la pintura. ¿Seguirá estando ahí? Sí. A ver, mete la cabeza. Se siente una brisa cerca del agujero. Sí. Ah. Ah. Mirá. Ah. A ver. A ver. ¿Qué es eso? Ah, tío. Oh, wow. Qué lindo lugar. Un jardín. Leña. Esa fuente. Una gema. Otra gema. Bien. Bien, bien, bien. Qué grande que la tengo. Bien. Tengo... ¿Qué son esas piedras? ¿Las gemas? No, no, no. No, esto acá es piedras. Ah, listo. Flores de piedras. Una roca. Hay una bojolla en el cubo. ¿En las masetas de árbol? No. No, es una fila de macetas. Ok. Ah, las revisó a las tres directamente. El estanque está lleno de agua. Qué bueno. Si no no sería un estanque, sería un pozo. ¿Cómo, cómo? ¿Así? Ah, no sé cómo decís. Bueno, ni nada más. Está... ¿Qué es un estanque si no se puso con agua? La enciclopedia de hechizos. No se puede consultar. Hechizo de la buena suerte. Ok. Tú deseas que aquellos a quienes amas sean felices. No. Para esto, un hechizo de la buena suerte es suficiente. Todo lo que necesitas es una cosa. Una cintita roja para la envidia. Y esto lo debes tener. Es amor. ¿Qué es ese libro? Besa a alguien en la frente con amor y di una bendición, creo, y luego ellos, mágicamente, te dan buena suerte. No es eso, madre. Ya me la voy a amarres. Claro. Amarres con tu alma gemela. Numerología. Borra del café. Borra del café. No, no. No, no puedo. No, los cajones de arriba. Una otra pintura. Sí, alejate. ¿Puedo llamármelo? No, no puedo. No me cagaste, porque tapaste el... Tenés que entrar y salir de vuelta. Porque así funciona. No, pero yo vi como que habías abierto el cajón de abajo del coso del... Sí, sí, yo. O sea, que tal vez con la banquita puede salir lo de arriba. Ajá, de verdad. Ah, qué inteligente, Nico, ¿eh? ¿Qué te crees que sos? Yo gané el I. Y saqué el seco del final. Una cuchilla. Uff. Con razón estaba en el cajón de arriba. Para que la enana de mierda... No la agarre, exactamente. Son veintiún gemas. Mirá vos. ¿Cuántas amas? Cuatro. Tres. Ah, tres. Jajaja. Jajaja. Mútil de arriba. Entonces no hay nada más acá. Nada más. Bueno. Jarrón de flor. Jarrón de... Bueno. Sí. No, a mí no me tocas. Qué bueno que esas puertas están abiertas. ¿Qué fue eso? Barril. Ah, el cuervo. Otro cuervo. Jajaja. Ah, no. Menos... Menos es que en el... Ok. ¿No tienes algo? Sí, pero dice que está cerrado. ¿De qué era la llave? Es de cafetería. Ah, bien. Es otro lugar. A ver, qué más. Eh... Ah, el sol. Hay algo ahí. Uy, Dios. Ay, qué espanto. Es el limbo. No, el Insight. Me los confundo los dos. Ok. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Es queso. Acercate. No. Dice que no puedo pasar. Tengo que sacar el lanzallamas. Claro. Sí, esto es la cosa. Es la cosa. Bueno. Entonces, vamos a ver. A mí no me cogen. ¿Qué era la comicha de tu hermano? Jajaja. ¿Qué cogieron? A ver, nada. Mirá, vos me cogían. A mí no me cogen. Qué espanto. A mí no me cogen. A mí no me cogen. A mí no me cogen. Famous last words. Dos segundos, boludo. Dos segundos. Ah, podés aceptar el final malo como que te moliste. Se. No, chupamelo, pija. Uy, Dios. Bueno, pero ahora son solo. Bien. Y nunca jugaron en las corridas, eh. Qué bueno que no me siguen en la pasilla. No. El cuervo, el cuervo. Si me da bien, vi la película La bomba, viste toda la película A ver Ah, el ático Uy, ¿a dónde sacas eso? Bueno, anda a cagar ¿Y dónde se lo guardas? ¿Dónde podrá estar la parte esa? ¿Dónde habrá un cacho de escalera? ¿De nada acá? ¿El tipo raro se fue? ¿El conejito o vos? Si Voy a tener que dejar algo atrás para que los zombies ¿Cómo se llama el conejo? Snowball ¿Bola de nieve? ¿Cómo terminó bola de nieve? Oh, no ¿Bola de nieve 7? ¿Algo así? Snowball Hay que tirarlo al pozo Snowball ¿Dónde estás? Un compañero del colegio Me dijo que los conejos rebotan Si se tira al pozo Va a volver, ¿no? ¿Qué hago? Y tu patita está lastimada también Oh, no Estoy preocupada Ja, 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 ja Uy, no ¿Por cuántos Snowball pasó? Por el padre, digo Snowball ¿Dónde te vayas metido? Estaba tan preocupada cuando desapareciste No pude envolver esa ida Mientras tú corrías alrededor Ya es tu hermana Se me infectó Se la ha hecho a ella Esta ida está cuidada Oh, no 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 Qué conejo tan problemático Y entonces se limpiaba la sangre Padre Vaya Intenta no perder de vista Snowball el conejo hizo un desastre en la cocina que hacía en la cocina? si, estaba en una olla? hacía un desastre lo siento nunca me hizo un conejo en el microondas ¿Noble debe intentar comer algo de la comida de Mario todavía? debió oh no no dice debe claro, pero imagino que es por eso que decía la justificación de bien intentar comer algo de la comida de Mario ¿te encontraste Snowball papá? si si y curé esa herida que tenía en el lomo era en la pata eso fue lo que dije que bueno que papá estaba cerca Snowball gracias papá esta mas grande no? si, porque le das mucho amor también el color es diferente porque le da mucho amor porque sos de altra liga, ya lo hablamos Snowball es un miembro de la familia y se lo trata como un igual se lo abre como un igual y se juega con sus hijos con sus órganos y para nada se lo confunde con un conejo de prueba para que luego tu padre tenga que salir corriendo a conseguirte otra si que pas que versión espantosa la nuestra si vayamos juntos a salvar la pupa no si obvio porque el asesino es serial que mata gente y le evita los juanos a una esposa disfunta con la mucama y que es negligente con la hija ah pero voy a tener que ir con el conejo al pozo o ir al agujero del conejo si a ver cuan profundo es el agujero del conejo porque tu instinto principal es ir y tirar el conejo al pozo? no dije que ir a necesariamente tirar el pozo tenes que ir a ver cuan profundo es el agujero del conejo ah la llave de los archivos ah bueno ah ah el chomp ah el vestidor de mama el chomp que era para sacarte y que no quiso entrar de vuelta la medicina que usa papa no puedo agarrarla? merca ah el azucar feliz de papi a papa le gusta otro azucar que lo respira la piel azucar ah este no el vestidor no no había algo? bueno no había nada bueno si 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 archivos ah ahí va a ver que carajos raya mató un mosquito del tamaño de un dinosaurio libidos desparramados ok mas libros desparramados ok mas libros desparramados es el archivo mas desparramado que es mi vida muchos libros dificiles de leer no tienen dibujitos hay un memo escrito mal hay un meme escrito mal jajaja se le cayo facebook los humanos son hermosos ok pero esa belleza pronto desaparece hay que amarnos cuando son chiquitos pero la concha vos podes decir pedófilo yo le digo beta tester como? jajaja jajaja pre alfa esa es la ley de este mundo yo la he derrocado ok luego de años de investigaciones con toda la belleza eterna ve el delfín jajaja un cuerpo que nunca desaparece incluso estando algo un cuerpo tan fresco como cuando estaba vivo ellos tienen la belleza eterna justo a su alcance ok bueno la llama del huevo que es libro de mierda ah recuerdo este libro tuve pesadillas cuando podes leerlo hay una chica que tiene el misterioso poder de controlar el fuego ok bueno dale y se va de viaje para encontrar a la familia de la cual ha sido separada la cual escapó porque ella quemó su casa anunciando quema a los que interrumpan mi camino ella hizo exactamente eso con todos sus enemigos bueno tranca pero yo creo que al final su poder perdió el control y destruyó el mundo y al final ella nunca contó a su familia estaba completamente sola ya los habías quemado en realidad una pobre niña completamente sola por que le diste ese libro? por que le diste ese libro nena? que libro de mierda? porque... esta aburrido no tiene internet no tiene internet no tiene nada boludo son historias de filosofia y de moralejas extrañas que le de gente rara que no tenga internet si pierdo a papá yo tambien estaré sola si y no puedo controlar el fuego cual es la moraleja del... eh... donde se llama? en... Innsmouth fuera del... cuento? la... la mezcla de rosas esta mal tengo que ser no quiero que eso... las otras son de Innsmouth la mezcla de rosas esta mal eso es el libro si no quiero que eso pase bueno puedo moverme tengo que salvar a papá cuanto antes esos damn niggas destruyeron mi hija tipo puedo entender la enciclopedia de acertijos tipo puedo entender realmente porque ella querría salvar al padre pero es un tipo de mierda si porque papá es bueno papá... me dio nuevos ojos claro a ver a ver papá me dio la oportunidad de ser su hija cuando su verdadera hija no lo... no... 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 no supo... no supo apreciar ser su hija a ver muchos libros difíciles de leer la letra es muy chiquita papá me dio su ropa me dio su pelo su cara sus ojos sus ojos su piel su cuerpo archivos de experimentación en vivo estoy muy agradecido por eso ajá ay dios oh que espantoso ajá ah estaban vivos hay algo atascado aquí es la foto de mamá no nena no se a donde me quede ahora ese era el libro ajá no no a ver ajá ay dios ay dios mamá ay dios mamá duele duele que espantoso duele no ajá ah la concha turma padre si que viva casa que viva que espantoso ay dios quiero ver mamá no te preocupes te llamare con ella una vez que todo esto termine una vez que todo esto termine primero la nariz ajá tipo le clava el cuchillo y lo abre como si fuera un dulzarda ahí vivo o sea que estoy relacionado claro si obvio no quiero ir ahora mamá oh dios que espanto ajá tranquilo esto te va a hacer bien creo que es un nena nena no es un ah no puede ser el pibe de rubio no no es un nena no no tampoco es otro son nene no solo queremos probar esta medicina esta te va a hacer bien y la clava en el... la fueente no a ver algo de anestesia y se los aplica del mismo na 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 no 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 né ay dios que horror esa cancion puede que duela un poco pero no mucho y se la clava en el en él y se la clava en el... y el penejo grita, y el chaval mete el liquido no me duele nada me equivoco tened cuenta, esto me va a doler mas a mi que a vos a mi me equivoco pronto vas a sentir un gran alivio no te estoy inventando como un pendejo si nos estamos jodiendo no te ves vergüenza no, no, claramente no sigamos detente, detente creo que quedo ahí o te podes mover uyy dios que espanto no quiero esto ay dios que esta haciendo? esta viendo a ver que tanto podes mover el cuchillo adentro ah y aaa y digo, no me toques y lo pisa mamá ma ma y le pisa la cabeza ah hay otra cosa ya se es el cuervo bueno que se yo ponele que asco dejala va a estar bien va a seguir buscando olivos aaa muchos olivos difíciles de leer deja el cadáver ahí muchos olivos difíciles de leer un diario un diario mes x del día x ah, ocurre al mismo tiempo que que iba no no, mes 10 mes 10 del día 10 ahi va esto es una pesadilla como pudo haber pasado esto he matado a un pájaro ok ah, el resto de las páginas tiene una letra de mierda debe ser mi padre porque el es médico y tiene un letra de mierda dejame pasar dejame pasar la concha de tu hermana carbo de mierda sos muy boluda bueno a ver que mas hay bueno eh bueno, eso fue interesante ah, perdón eso fue exactamente algo que paso no podes correr la cortina esa? no no? ok no se ah, no que te crees que es esto? el... ah, si podes ah, yo podes que te crees que es esto? el clocktowell que corria la cortina y habia un monstruo horrible del otro lado no, el clocktowell no da miedo es que porque ¿towell? ya se que es eso un tono que bueno eso no da miedo clocktowell aaaaaaaaaah bueno, a ver es que vamos a recuperar la vida eh... en todo el... creo que es solamente por... sala de recepción antes no había de sangre, por eso se recupera con el tiempo? puede ser, pero bueno llego al conejito al pozo no, dejen de que tire al conejo al pozo, pero es salicia en el país de las maravillas no, no es, no tira al conejo al pozo por que hace que tire al conejo al pozo? no puedo hacerlo, bueno, pero tengo un cuchillo y un memo ah, muñecas rojas, en la sala de muñecas pero que es lo que? no se que idioma es este, pero creo que he aprendido un poco una vez ¿Castellano? había una nota de la traductora que eso estaba en inglés ah bueno entonces, a ver, entonces barriles en la sala este, el primer piso creo que lo tradujo y... si claro y en el que estaba... el juego original que es? japonés? eh, ocurre que ella es... creo que si tenes en cuenta que ella es alemana técnicamente bueno si, si, pero el juego original que es? ah, esta, esta bien, ya entendí eh que mierda tengo que hacer? ah seguir el memo ya sé seguir el meme seguir el trending eh eh barriles en la sala este, el primer piso eh se refiere a primer piso o a la planta baja? eh, no, pero anda a la sala de muñecas le dice planta baja a primer piso? anda a la sala de muñecas bueno, bueno pincha pelotas eh la sala de las muñecas a ver todas las muñecas rojas te muñecas rojas en la sala de muñecas todas? si, tenes a ver, intenta revisarlas ok esta esta no no ya esta acabo el que? o las de arriba será? alguna roja arriba? no, no estoy revisando nada de las de la cortina son rojas ajá bueno podes abrirlas con la cuchilla? estoy pensado podes usar no, no, las que tienen la sonrisa aterradora ah y empiezan a, y cuando le acercas el cuchillo si lo deshundir empieza la cara la cara empieza a cambiar no tendras que ir en orden? eh que que eh barriles en la sala este es el primer piso bueno que es la sala? nooo ya se no, para ahi pon el note de vuelta uno barriles en la sala este es el primer piso candelarlos en la entrada no hay un lugar que necesita una combinación? se no se no se de eso? un dos tres cuatro? no, el te esta diciendo lo que tenes que contar ahhhh ahhhh porque no te dejas interactuar con nada por lo menos te dejas interactuar con algo entonces va creo tercer numero son uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve con la muñeca saca haciendo el ocio esas dos estaban ocultas para escarte básicamente para que no me dolen por que no me dolen el código ehhh una guia ehhh y tu ya es en la sala de recepción anotenlo notenlo notenlo eh martín tiene buena memoria pero porque no se puede no hay tanta luz en este lugar? porque es el el consorcio sabe que es de noche claro bueno no hay ehhh ehhh entonces candelabro es en la entrada dos cuatro ok bueno barriles en la sala este del segundo piso este es el segundo piso dice eso? si dice segundo piso ok oeste oeste perfecto para el otro no no es va a pasar a oeste 3 2 3 7 que complicado que es esto no es el monstruo si 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 ahora como tío activo el lengua cinemática? creo que es porque no guardé antes y ah si te has morido iba a decir que ya tiene la memoria un pescadito iba a decir que ya tiene la memoria un pescadito ah 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 te faltó te faltó te faltó un número? si pero cuantas comí? dale barriles ah candelabro es en el 7 4 9 y pinturas en la sala de recepción cual es la sala de recepción? la sala de recepción? la sala de recepción? que bueno que ningún monstruo está acá la pendeja ni nada dormitorio está por acá archivos vestidos hay que recibirlos en el vestidor 7 7 4 9 7 7 2 entonces entonces bueno entonces ahí soy ahí soy ahí soy si me di cuenta si te creo te creo te creo te creo perdón el memo el meme 7 4 9 2 si bien bueno por eliminación lo hubiéramos sacado si pero hay que seguir la historia claro totalmente como que el código no funciona la concha de tu hermano? me parece contaba 8 8 7 8 4 2 ah porque hay una que contaron de más a ver 7 4 8 2 si 7 no 7 4 8 o eso? ah bueno porque contaron a la tiba que parecía muñeca y no es una muñeca contiene pertenencias de mamá jodida su pipa o sea no lo jugué pero es obvio si te dice el juego parece una muñeca parece tan real que su pipa de crack huele a mamá ¿hace cuánto murió mamá? mmm 2 días cae una lampara aquí una en par de horas podría ser útil creo que me la llevaré se la pone así ahí tengo que hacer la cancha después una lampara de aceite que más la prendes luego toma esto prestado mamá es boluda este es el perfume de mamá adiós muy bien ah huele a whisky huele a jack daniels era una petaca de hecho el agua feliz de mamá aún está trabajando amo maría oh maría her doctor her doctor her doctor her doctor ¿eh? ¿qué está pasando acá? ah ustedes están garchando padre padre ¿y se recuerda le trajo el perfume de la madre? ah ya ah ya ahí está uy se va a pasar mal la púf ahí estabas no te dice siempre tu padre que no debe ¿cuántas veces te dijo tu padre que no bajes acá? ninguna ah te lo voy a decir más seguido ah papá y María estaban haciendo bebés y uno de los bebés me vio ¿él me vio? sí él ¿y de dónde te saludó? lo sabía me estaba engañando con ella ves te lo dije lo sabía mamá tenía razón él es minón boludo la menti los cuernos amonados la loca mimado tenía razón hombres ¿eh? qué te digo no puedo creerlo una chica cualquiera que era una suripantosa una suripantosa coge que coge la casa no lo perdonare eh ahora me va a escuchar lo voy con un fierro no va el grupo de va el grupo de complementa de facebook hija de puta yo sé que este no es el más indicado pero esta está tratando de robar mal maí robar esta mierda estúpida esta a la mierda un ojo una pelota un ojo mamá generalmente es tan buena pero esa vez se veía tan diferente ay dios ah ya mentirle a la gente está mal ah es el perfume vos nunca me mientas es el perfume este perfume lo re decía su vestidor luego de eso peo ah la mierda entonces te dio el perfume y golpeó cuando la pedinosa rompió fue buena la cabina ah antes antes la botella de perfume los hacían pegar que buen envase era de esos envases que si te lo lavaba en la cabeza te mataba ella lo ha cuidado eso es bueno o no se dio cuenta que estaba ahí después de todo papá se lo regaló se lo regaló mamá en su aniversario por eso estoy segura de que mamá amó a papá hasta el final muy 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 horrendo traumático doloroso final horrible me lo llevarei como un amuleto esta bien mamá si si loca todo bien perfume de mamá bueno el vestidor de mamá listo eso no puedo mover nada no puedo mover nada ah hay alguien oh no ah solamente eso muere ah el cuervo a ver que mas meta al diablo pelotudo solo el de intel el de intel es el de intel no el de intel si listo que mas hay para hacer agarraste cosiste una llave o algo ehhh la llave de la cafeteia que miedo haces con el perfume bueno esta una caja de cartón abandonada bueno esta en la casa de cartón abandonada que mas hay justo cuando iba a ir con papi a la exhibicion de arte moderno archivos hay algo aquí un colgante bueno ya se fue el si, murió quema, colgante examinalo no, no puede no te dejes de hacer una cosa, es que espanto un juego de mierda esos son bordas ah, pero después de ahí ¿dónde? ¿qué es ese? puse la llave por fin nos ha de ser la martiria uy la puta ¡pero la concha! bueno, a ver qué hay acá una maceta cortina cortina oh, qué espanto papá, ¿qué hiciste en esta sala? era várbaro que hubiera tipo un... abrir las cortinas se cayó un ojo gigante uy la puta madre otra gema bueno otra gema, bueno ¿pero qué es eso? ¿el Bepi? no, es un cadáver es otro Bepi es uno de los tantos cadáveres que hay acá y el cadáver, digamos, tiene la gema abajo la gema del alma no, no, no pero ¿dónde salió? estaba ahí estaba en la cortina estaba siempre, siempre ahí ah, no entendí ah ok mmm, eso va a ser un problema ajá deberías mantenerme lejos deberías mantenerte lejos, sí seguro que es comida es lo que él considera comida ah ¿qué pasó? corrí la alfombre ah porque no pueden animarlo eso no da ah, está todo oscuro ah, la lámpara la lámpara la lámpara uuuuuh sí, realmente mejoró mucho esto mejoró mucho parece, parece cuando no usás destello en Pokémon ah ah una pila de barriles es un movimiento hay un hueco en la playLeod es un movimiento que en el juego solamente tienes utilidad hasta donde vi yo no podré atraé a nivel ¿a nivel mecánicas? puede snowball, sí y como ataque hay mejores a ver bola de nieve como habilidad ah, mirá vos würden controlar al conejo Ah, monejas al conejo, ¿verdad? Ah, te trae no matarlo, por favor. ¡Ajá! ¡Qué lindo perrito! ¿Pero puede hacer nada? No, dudo que el conejo pueda abrir la puerta, Marín. ¿Vos qué sabés? El conejo puede entrar. Y lo metí a la fuerza como si fuera... Fue eso, a prisión. Claro, pero... Lo metí como si fuera un pedazo... Un pedazo de carne a través de la... Del... De la llave. ¿Qué le trajo? ¡Ajá, mire el conejo! Mira la coña. Mira la... ¡Ay, qué lindo! ¡Ah! ¿Había alguien detrás de mí? No, ahora él está delante. Solo era mi imaginación. Claro. Pero... ¿Ah? ¿No podés volver a salir? ¿El agujero? ¿Y el conejo? Se fue a la mierda. ¿Qué fue eso? Es lo que yo decía. Otra cosa... salió sangre. Brian, mantén la atención. No veo de acá, puta que te parió. ¡A vos! Bueno... ¿Qué cosa? ¿El conejo murió? No, se fue. Yo lo vi que se fue a la mierda. No vi que... Que volviera él. Bueno, maté a un cuchillo, eso es el perro. Claro. ¡Oh! Ah, la mierda. Tienen gemas por todos lados en esta casa. Son millonarios. Ah, por menos 26. Y el... El otro se cuadre, el otro se cuadre. ¿Por qué no guardás antes de provocar al perro? Porque no tengo lugar donde guardar. Eh, pero volví para atrás. Ah, aceite. Porque ahí no tengo para... La puta que te falle. Uy, uy, corre. Volví a correr. Qué hinchas pelotas que son todos acá. Ah, ya tenía perro. No, no mencionó ningún perro. Mencionó al conejo. ¿Cómo? ¿Qué? ¿De dónde salió ese perro entonces? Uy. Uy. ¿Qué? Eh... ¿Dice algo? Ah, digo, no sé, no sé. Ah, ok. Morder. Eh... Claro, Red Room. Red Room. Algo en alemana, creo. Eh, ¿cuál era eso de Red Room? Lo de... Eh... El resplandor. El resplandor, sí, la habitación roja. Ah, ya sé. Es como en la llama del huevo. Quema a los que interrumpan mi camino. Ah, la mierda. Qué conclusión te ya... De llego. Puedo quemarlo. Puedo... Aceite de mechero. ¿Pero tenés el mechero? No. Necesita el mechero punzo. Nada de la mierda. O la lámpara. ¿Podés combinar con la lámpara? ¿Y quedarte sin la lámpara? Eh... Lámpara... Eh... Colgante y... No. No, hay que buscar el encendedor, entonces. ¿El aceite? No, ok. Hay que buscar el encendedor. Chas. Ah, vea. Que rompiste. No, no puedo ver. No llegás. Sos una pequeña niña anime. Oh, no. Tus bracitos de pequeña niña anime no alcanzan. No. Necesitas encontrar el mechero en un lugar donde sí están mecheros. Pero en este universo no existen los mecheros. El jardín. Snowball, ¿dónde te mirarte fuiste? Yo me siento sola sin vos acá. Se lo cogieron. Entra a revisar lugares que ya visitaste porque aparentemente te jugaste eso. Ah, es esa onda. Claro. No, no te ofrecen los mapas. Te cambian el mapa que ya se conoces. Eso le da vida al juego. Claro. Eso lo hace... Entretenida. Útil. El reloj que se va a poner a la medianoche es persona de repente. Ah, estamos en la hora del diablo. Que debe de haber escuchado a alguien. Tal vez solo sea yo. No sos solamente nuevo. Tirá el aceite en el fuego. Qué malo. Estoy jodiendo. ¿Puedo hacerlo? No, claramente no puedes. Bueno. Hay una cosa ahí, ¿no? Ya se. El joso de la bañada. Claro. Voy a meter la mano adentro y sacar el tapón. ¿No? Obvio. No, porque es una tina. Ah, no sé. Funciona, sí. No tiene descarga, ¿no? No, es... Claro. O sea, no sé bien cómo funciona, pero... No, pero ahí no es un niño. No, 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 no. No, 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 no. Jajajajaja. Sí, güey. Tan cual. ¿Les gusta nuestro humor? Suscribanse. ¿Por qué no se suscribieron ya? Les suscriban si vuelven se suscriben. Ahí no es, Martín. Ajá. O sea, hechizos. Hechizos del amor. Amarres. Son amarres, básicamente. ¿Qué más? Amarres, amarres, amarres. Eh... Andá en la sala oeste... Allá, sí. Sí, sí, sí. Andá en la cafetería. Bueno, en la cafetería, como está ahí. ¿Cómo? Vuelve a la cafetería. ¿Pero por qué? Porque puede haber un mechero en la cocina. Porque ahora hay más cosas. No sé si exploraste todo. Para mí rajaste cuando viste los bichos. Donde hay cafetería, hay cocina, ¿no? Cocina así, ¿no? Creo. ¿Dónde está la cocina? ¿Dónde está ese perro? ¿Con qué? No te puedes acercar. Con tu fuerza de línea ni me. No, no va a querer. Pues eso. Allá abajo no hay nada. A ver si hay algo más. El depósito está cerrado. Hay sangre ahí. Abrezame si quiere que lo busque. Hay una pila de barriles. No, Nico, somos verdaderos gamers. No buscamos. No, no. Claro. No buscamos guías. Hacemos la... O sea, nos proponemos algo y lo hacemos. Nosotros somos la guía. Nos proponemos algo y lo hacemos. Somos gamers vieja escuela. Tenemos nueva escuela, vieja escuela. La escuela del medio, la escuela del medio. Ah, hijo de puta, volvió acá. ¿Quién? Ah, bueno, dejalo. Snowball está acá. Chilling. Chilaxing. No se va a dormir. Ah. Hola, mamá. El palo está en peligro. Acá se llena de monstruos. No voy a ir a dormir. Sí. Bueno, andá en la terraza que creo que antes no pudiste. ¿Cómo? ¿El ático? No lo puedo. Ah, eso. Me falta la... Y la haga con un pelo. Claro. Y un mosquito. Me di cuenta. ¿En invierno? Sí. Sí, puede ser, eh. Pero mucho menos. Que la verdad es que no... ¿No crees que allá puede haber mosquitos en invierno? No. Esto no es Islandia. Acá era donde sentías a alguien, ¿no? No, no, pero... Cuando tocas la sangre. Justamente cuando estás... O sea, debe ser que te falta algo para descubrir quién está ahí. ¿Qué es ese, monstruo ese? Ah, que decía que hay que devolverle algo. ¿El colgante? Ah, el colgante. Uy, Dios. ¿Cómo sacas eso? Pensé. Este es su colgante. Este es su colgante. Uy, Dios. Ah, es el mamá. Ah, mirá. Collina. Uy, Dios. Collina. 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 No me toquen, por favor. Y se strollan y se funcan en una masa. Hagan lo que quieran hacer. Que empieza por aquí. Ah, bueno. Llega a ser una... La concha, puto, es una gema. O sea, no es nada para avanzar la historia. Eso avanza la historia. O sea, sí, nos ponen un paso más adelante del final bueno, creo. Cuando tenés todas las gemas, o sea, ¿cuál es la buena historia del juego, eh? ¿Conseguís gemas? Sí. Sí. Conseguí plata y hacerte millones de dólares, ¿sí? El vestidor, tal... Acá, este no exploraste nada. Todo el mundo sabe. Sí, sí, se explore, pero no hay nada. Aparte me extraña el hecho de... No hay nada. Zapatos, ropa tirada... Ya, ya, o sea, ¿por qué la...? ¿La caja con la cuchilla la podrás salir? Puede ser. Ah, mirá vos. Un mechevas. Ah, ahí está. Va bien. Bueno, y ponerle... Adiós. ¿Qué era eso? No importa. ¿Qué había? Un coco. Se, se movió. Ah. Es eso. ¿Tenés que combinarlo solo? Sí. Mechevas. Qué bien. Eh, la prensa es en el momento también, perdón. Bueno, ya anda encendido el bicho. Ahí va. Hay que quemar todo. Hay que quemar todo. Hay que quemar todo. 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 No, no, no. Para otro lado. Hala este. Hala este. Igual no hacen tanto daño. El tema es esta corral. Sí, me vas a caer. Ah. No puedo pasar por aquí. Podría. ¡Que quemarlo! Qu- ¿Cómo dijo Corrossel? Era Corrossel... ¿Cómo dijo Corrossel? Sí, era Corrossel. Pregó. Sí. Fomos mi hijo de puta. ¡Ja! ¡Quemaste maldito animal! Mamá me dijo que era peligroso jugar con fuego. ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios! ¡Ah! ¡No! ¿Pero hicieron un incendio en la casa? Bueno, una mansión quemándose. Es Chollo El pibe rubio Pero aparte era como... Era un experimento de mucha gente Si, al parecer si Quemaste un montón de gente Bueno Que espanto, ¿guagraste? Vamos al laboratorio Ah, a ver a papá Puedo guardar de vuelta Puedo guardar todas las veces que quiera Es Highlight Amoratorio Bueno, ¿qué está pasando acá? ¡Ah, la mierda! ¡Maria! Así es, María, está caliente y fría Que si te la... A ver, no, es monstruo Señorita Está seguida Así es, María Pero, estaré bien Creo, olvídese de mí Escapa a algún lugar seguro ¡Cállate, puta! Vos te coges a mi viejo Mi vieja se muera por tu culpa Es muy peligroso estar aquí Y abre un ojo Y abre un ojo Que tiene el Shiningan Podías al menos haber esperado Hija de puta que se muera mi vieja, ¿no? No, tiene que ser antes ¡Ah! Debo salvar al... ¡Doctor! ¡Doctor! ¡Ah! ¡Uff! 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 ¡No puedes ir con esa herida! ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? Solamente me falta la mitad del cuerpo ¿Qué? ¡Pero! Bahía, ¿qué le sucedió, papá? ¡Ugh! ¿Por dónde empezar? Seguramente su padre lo abandonó de chico ¡Jajaja! Estuvo muy bien en el colegio ¡No, no, no! ¿Qué le sucedió, güey? ¿Qué le pasó, papá? ¡Ah! ¡Ahora! ¡Ah, ni idea! Ok, no, ni idea El doctor está en mayor Su esposa Ella La germo ¿Su esposa? ¿Mi mamá? Sí, mi amor, funciona así Su esposa es tu... ¿Qué quieres decir? ¡Mahía! No, no quiero decir María ¿Sabes eso? ¿Por qué te contrató mi viejo? ¡Mahía! 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 Dios, parece que se ha esmayado Eternamente Oh, no, ¿qué es eso? ¡Ah! ¡Usted! Es el vendedor de bienes raíces Es Shrek En todo caso Parece que tu padre Ya se ha adelantado ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Ah! Esa imagen que dice ¡Ah! La voy a tener que tener ahí mismo En lo más profundo Del laberinto subterráneo Y me voy a encontrar David Bowie Y a su bulto Y a su bulto ¿Qué es lo que ha visto María? ¿Mamá falleció, verdad? ¿Verdad, no? ¿Qué está pasando acá? Mamá falleció y se fue Mamá falleció y se fue Al cielo de las mamás, ¿no? Con todas las mamás Y hacen cosas de mamás Como... Hacer Tortos de cumpleaños Y... Tomar agua feliz por... La madre salía idolista No me digas que era maldición Solo serás capaz de confirmar tu sospecha A ver si sigues adelante ¿No? ¿Lo harás? No te vayas a la hijo de puta Se va por puertas secretas ¿Qué tipo tan raro? Me hubiera gustado el tipo que fuera María se desmaya Y ella dice Parece que se desmayó Putas Bueno, eso nos vamos a dar Bueno gente Espero que lo hayan disfrutado ¿Les gusta? Es Matt's father ¿Les gusta? El... El papá se volvió loco No, no había Franchella No, no lo sabía estos días Claro Pero bueno, espero que lo hayan disfrutado Vamos a... En lo posible vamos a seguir, digamos Díganos en los comentarios si les gustó Si quieren ver más de esta serie Y lo continuamos ¿Me dan para grabar? ¿Me dan para guardar acá? Sí Ah, sí Vamos a seguirlo, Brian Bueno Bueno, este... Vamos a dejarlo para la próxima Espero que lo hayan disfrutado Díganos en los comentarios si les gusta ¿Qué piensan? Bien, Aya es un nombre alemán Nunca lo escuché en mi vida Sí, Aya... Aya Hiroshi ¿No lo nunca lo escuchaste? No Aya Hiroshi Eso suena ponja Esa es... No me ponja No, es... Claramente es Deutsch Es Deutsch Chau Chau Chau, chau, chau Dejen en los comentarios a ver si hay eso Es un nombre alemán Eh... Putera, Brian, un poquito Deutsch El Deutsch Sí, el Deutsch Bueno, hasta la próxima Chau 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 Chau